Eres, eres tú solamente tú, eres tú, quien se ha robado mis pensamientos, quien vive en mis sueños, y quien a partir de ahí, comenzó a vivir en mi corazón. Romántico señores, romántico, ay Dios, dale suave. Solo bastó un aparecerte en mis sueños, tú mi pedacito de cielo, tú mi pétalito de flor. Solo bastó haber soñado con tus sonrisas, y así poder sentir tus caricias, y así poder sentir tu calor. Solo bastó, por haber soñado tu cuerpo, para enamorarme de nuevo, y sentir que estoy en el cielo. En el cielo, donde hay estrellas y luceros, donde en cada sueño te veo, porque tú eres algo tan bello. Mi sueño, mi sueño. Sabroso. Mira como baila. La música sube hoy. Y yo. Black Power. Sabroso. 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 Gracias por ver el video.